hola amigos de vídeo macumba les habla vincent desde la oscuridad terminamos de escuchar el féretro y en la historia que les conté de cómo hacer un vudú llegamos a la conclusión que yo después asocié la muñeca y mi amigo también opinaba igual se había quedado parecida como había quedado esta chica lógicamente que es era una coincidencia de cómo habíamos estado sugestionado y cómo quedamos mal todos y yo tuve muchas pesadillas luego de de ver el féretro de la chica hablo despacio porque los vecinos duermen y no los quería dejar sin la conclusión lo que sucedió fue que hoy tuve una pesadilla como que yo asociaba el muñeco con con la chica como la vimos y tuve una pesadilla donde yo me cruzaba la casa de ella y ella me abrazaba era una chica muy linda y era muy muy a ver simpática y se me colgaba de así como a coco chito solía hacer eso a mí y a otros amigos y cuando en la pesadilla está terrible siento que me empieza a ahorcar y entonces cruzo la calle en el sueño en la pesadilla como la de westcraven y veo que se oscurece todo todas las nubes cuando llegó a la otra esquina me doy vuelta y la veo en la pesadilla como la había visto con un camisón y como la había visto en internación y en el velorio me desperté los gritos y bueno mi vieja se acercó y yo le comenté que era porque había estado shockeado por lo que había pasado ese es el terror de la vida real y bueno yo los saludo desde el féretro y les digo que el que busca el demonio lo conoce como solía decir una canción de todos tus muertos así que bueno traten de andar por un camino luminoso luminoso hasta la próxima edición de vídeo macuma